Si tenemos que hablar de la actualidad en el rubro inmobiliario, ¿qué mejor Gerardo Vargas? Y también en esta entrevista nos va a hablar de lo que acontece en la ciudad de Mar del Plata en esta temporada 2017. En principio gracias por tenerlos acá en casa. Hace poco estuvimos, antes de finalizar el año, y bueno, ahora los tengo ya en el 2017 otra vez por acá, así que muy agradecido. Y bueno, tenemos una temporada con muchas expectativas. Esto recién empieza, sabemos de que siempre es a partir de Reyes cuando viene todo el fluido de gente, o sea, pasa Reyes y ahí viene toda la gente, como siempre, segunda quincena de enero, primera de febrero, esos 30 días son los días que explota el verano. Realmente todavía estamos esperando eso, normalmente es la segunda de enero. De cualquier manera la gente ya está llamando, ya hubo reservas, hay consultas, las propiedades, como siempre digo, hay que acondicionarlas, hoy hay un público realmente bastante exigente, competimos con Uruguay, con Brasil, desde un lugar bueno, digo, la competencia, pero bueno, tenemos que acomodar todo lo que hace a los departamentos. Sí, yo siempre doy esas recomendaciones útiles a los propietarios, que le pongan cable, que tengan buenos colchones, que la vajilla ya sea una, no de cada colorcito, algunas recomendaciones que uno siempre les da como para que, bueno, si ellos se acercan por acá, les vamos a poder hablarlo personalmente. Pero en principio los departamentos, hoy por hoy la gente con las exigencias que tiene, están hablando de departamentos que sean de una categoría muy buenos y buenos. O sea, hoy nosotros por lo menos trabajamos con ese tipo de clientela. Mejor porque de esa manera apuntan a un turismo mucho más exigente, de mejor calidad. Sí, en realidad, o sea, nosotros atendemos a todos por igual. De cualquier manera, lo que estamos pidiendo a los propietarios es que se acerquen a la oficina, que les podemos dar muy buenas recomendaciones, que hoy los valores prácticamente no han aumentado mucho con respecto al año pasado. Eso ya más que para los propietarios, para los inquilinos que lo tengan en cuenta, estamos hablando entre un 10 y un 15% con respecto al año pasado. Recuerden que la gente que está viniendo son por semana, 10 días. Hoy por hoy la quincena es difícil alquilarlo, o sea, que se acostumbren un poquito a lo que tiene que ver con el alquiler semanal, que es lo que ya hace temporadas que venimos trabajando. Sí, es la realidad. Y este año, inversiones. ¿Qué hacemos con el dinero en el 2017? ¿Qué recomendás? Bueno, hoy por hoy el tema del dinero, yo siempre, está bien que trabajo en esto, me dedico a esto, pero creo que hoy hubo mucha cantidad de plata que entró, que el país tiene, la gente en particular la tiene, y yo creo que lo ideal es que inviertan en propiedades. Hoy por hoy las propiedades todavía se mantienen con un valor relativamente bueno, o sea, todavía no han aumentado en lo que tendrían que aumentar, yo creo que todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Hoy por hoy todavía no hay una cantidad terrible de demanda, pero yo creo que en los próximos meses, a partir de marzo, abril, nos vamos a encontrar con, después del próximo blanqueo, o sea, cuando termine el 31 de marzo, porque en realidad el blanqueo mucha gente lo toma como el 31 de diciembre, que fue cuando blanquearon lo que tiene que ver con capital, pero no nos olvidemos que el blanqueo también termina el 31 de marzo y estamos a partir de ahí con inmuebles, y también a través de bonos podrían llegar a comprar y no estarían con un 15%, porque hasta el 31 de diciembre lo que tenía que ver con el blanqueo de capital era un 5% que se cobraba. Hasta el 31 de marzo eso aumentaba y era un 15%, pero si uno compra bonos, o sea, ese 15 no es 15, sino sigue siendo muy beneficioso para la gente. Con respecto a la plata, yo creo que la gente sí, como dije antes, van a invertir en propiedades, esas propiedades se van a volcar al mercado de inquilinos, el tema de, ya que estoy hablando también de lo que hace a la parte de alquileres, quiero comentar que seguimos con el sistema de alquiler seguro. A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Alquiler seguro? Ya hace muchísimo tiempo que venimos trabajándolo, realmente la gente está al tanto, les comento un poquito por arriba, esto es muy importante para el propietario, nosotros damos la tranquilidad y la seguridad después de tantos años de estar en el mercado, que aquellas personas que nos dan la propiedad del 1 al 10 de cada mes van a cobrar sí o sí su alquiler, pague o no pague el inquilino. O sea, que ese es un beneficio que le estamos dando al propietario, todo ese miedo que siempre se tiene con respecto a que si me pagan o no me pagan, qué seguridad tengo, bueno, que se acerquen por nuestras oficinas, los vamos a asesorar, ese es un sistema de alquiler que tiene otros costos, lógicamente, pero bueno, tiene también otros beneficios. El beneficio de saber que del 1 al 10 se cobra, eso es una garantía, es un alquiler garantizado. Perfecto, entonces, bueno, asesoramiento, ¿dónde te encontramos? Porque justamente estás dando una data súper importante. Sí, bueno, donde siempre, desde toda la vida, la Madrid 2546, y bueno, para aquellas personas que quieran visitar también la página, gerardobar.com.ar, pueden mandarnos mail a info arroba gerardobar.com, todas las consultas, los teléfonos que aparecen en la propaganda, en pantalla, así que bueno, creo que tienen para ubicarnos por todos lados. Bueno, éxitos para este 2017, entonces. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos viendo durante el curso del año. Un cariño a todos los televidentes y a ustedes también. Gracias.